Hola amigos de QTV, mi nombre es Alain Gerardo Aguirre, nos encontramos en Isla Dorada, en Cancú, en Tararró, esperando a que pase el cuerpo del ídolo de México, Roberto Gómez Bolaños y Espíritu. Seguramente ya en el cielo está festejando con Ramón, Doña Cruz Gilde, a Inito el cartero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.